5.000 millones de seres aturdidos, balanceándose entre el bien y el mal Especializados en fronteras y banderas, y exterminar otras especies Buscar en nuestro interior, en silencio y en paz, la salud planetaria Siempre limitados a deseos inmediatos, y de la tierra no tener conciencia Las selvas son pulmones, los suelos son la piel, la sangre, ríos y mares Mares empetrolados, efecto invernadero, lluvia ácida La tierra está indefensa, contra estos males dejemos de querer romper Nuestra casa está en problemas Nuestra casa no da más Nuestra casa está en problemas Nuestra casa no da más No sirve de nada pedirle a Dios lo que podemos hacer nosotros Revolución pacífica, pastores no corderos, que esperan una solución Buscar en nuestro interior, en silencio y en paz, la salud planetaria La tierra está indefensa La tierra está indefensa, contra estos males dejemos de querer romper Nuestra casa está en problemas Nuestra casa no da más Nuestra casa está en problemas Nuestra casa no da más Nuestra casa está en problemas Nuestra casa no da más Nuestra casa está en problemas Nuestra casa no da más Nuestra casa no da más Nuestra casa no da más